Lame, también muerde. Cuídate mucho. Yo tenía que sincerarme con Carlota. Bueno, poco a poco tengo que enderezar mi vida. Enfrentar todo. Y yo que no le creí ni una sola palabra a aquella evidente cuando me dijo... A mi lado. Que ese niño que venía me uniría a mi destino. Pero ¿qué puedo hacer? Mauricio no es Alfonso. No me cuente sus experiencias ahí. Y aunque lo mío se parezca un poco a lo de... Mauricio no es Alfonso. Los hombres malos no miran así. Ni dicen las cosas que él me dice. Ni besan como él me besa. Ay, no, no. Y si no me hagas esto, por favor, no te me acerques. Si de verdad no va a pasar. Porque, ¿qué? Yo sé que si no sucede, yo me muero, ¿ve? Tranquila, tranquila, Azul, ¿sí? No te vas a morir. Y claro que sí va a pasar. Porque sea el destino o no sea el destino, yo... Yo no me voy a morir si hubiera esto contigo. No te vas a morir si hubiera esto contigo. No, Manuel, no me parece. ¿Cómo te vas a ir así? ¿Me vas a dejar...? No soy valiente. ¿A usted no le enseñaron que... ...antes de abrir la puerta se pregunta quién es? ¿Qué te ganó? ¿Qué te ganó? Cuida. Y sé demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra Ay, qué rico, Manuel. Viste, yo podría estar te haciendo esto aquí. Eso me puso el cabello. Claro, Enriqueta. Porque tienes que salir con la necedad de que yo quiero ir despacio. Ay, Manuel, si yo lo que quiero es ir a millón contigo, ¿no te das cuenta? Ay, Manuel. ¡Epa, mi pibes! ¿Cómo te fue? ¿Cuánto fue? Ya va, ya va, Juana. No, no, no me interrumpas. Que decrete el sol socazo. Que exilie el cielo a la luna. Para continuar mi paso como tu risa ninguna. Ya, ya, ya. Decía usted, señorita... No, 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 no. Esto vale más que mil palabras, definitivamente. No, y dos gestos vale más que cualquier cosa. Dicho esto, yo me voy a... No, 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 espérate, pero ¿para dónde vas tú? Cuéntame, ¿calla ahora o...? Oh, qué, 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 qué. Cayo para siempre, cayo para siempre. No, 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 chau, chau. No, 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 chau, chau, chau. Te siento, te siento si me cuentas. No. ¿Qué quieres que te diga? Lo soy, lo soy, lo soy, Juana, lo soy, lo soy Ay, Dios mío, yo, pero ya va Esto se pone mejor Cuéntame, 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 cuéntame ¿Qué pasó? Ay, Juana, 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 mira Por primera vez en la vida tengo La felicidad ahí cerquita Frente a mí Y me da así la mano, la mano Ay, Juana ¿Y sabes qué? Lo mejor, lo mejor de todo es que No tengo miedo, ¿entiendes? Ay, Titi Yo nunca te había escuchado hablar así Qué bonito Bueno, porque es que yo Yo nunca había estado enamorado tampoco De verdad Te enamoraste Pero Pero de Enriqueta, ¿no? Fue ella de quien te enamoraste, ¿no? Ay, Juana, mira De sus ojos infinitos De su risa Ay, de su cabello De su De su autosuficiencia Es que Juana, mira Ya va Esa mujer Es única Es eso, única ¿Entiendes? No es como las otras muchachas Que había conocido Que, bueno, salió un ratico con ellas Pasaba el rato La pasaba bien Pero luego Quería huir enseguida No, 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 señor Yo con Enriqueta quiero algo Algo definitivo Algo Ay, que dure para siempre Y que Sobre todas las cosas Que nunca Nunca en la vida Aparezca como en el final de las películas Tú sabes cuando dice Fin No, señor Yo quiero algo Para toda la vida ¿Entiendes? Ay, Dios mío Mi titi Qué bello Buenos días, señor Bueno, llegó la exploradora Para la distribución ¿Dónde? No, la exploradora Ajá ¿Y la atendiste? Sí, sí Yo, yo la atendí Pero ella la está esperando Y también la señora de los postres Llamó y le quería, bueno Decir si ella podía venir esta tarde Bueno, ¿y entonces? Te encargaste de eso, ¿no? Dentro de un rato Porque usted ahora no la podía atender Tania Tú no te puedes encargar de ese asunto ¿Ah? Tú no te puedes encargar de las meses Ni de los benditos postres ¿Ah? No es posible que después de tantos años Tú no te puedes encargar Si yo no estoy No, perdóneme, señora Yo simplemente no Bueno, no me Yo no me atrevería a disponer Dispón Tienes mi permiso, Tania Dispón de sentido práctico Pero no te me vuelvas Una carga más que soportar Disculpe, señora Carlota El señor Mauricio me pidió Que le dijera Que por favor lo espere Que él regrese pronto Está bien A Nicolacito ¿Cómo que se le pelaron las sábanas hoy? Ay, ¿cómo hago para saber Si es verdad lo que mi mamá me dijo? Porque es que yo no le veo Cara de fiesta a ninguno No, claro que no Titi lo que tiene es cara de amor Eso se le ve a Liguas Y si Javi ni hablar Tiene cara de lo que sea Pero de fiesta no Esto está perfecto Toma